Vengan por acá, hola Mijo, ven por acá Y ahí estamos todos amontonados en el bañillo, ¿qué pasó? ¿Ya están todos? Ok Lo acabo de arreglar Les voy a pedir Cuíden la casa, cabrones Cuídenla O sea, a mí me duele Me duele porque la estoy pagando, Dios, que yo ni vivo aquí Yo siempre estoy trabajando Por ustedes Y el día que me toca descansar Me tengo que pasar arreglando esto Por favor, chéquenle Si ven que se batalla, de volada avísenme Yo te dije luego, por eso O sea Estamos hablando de ahorita Desencargo bastante Por favor, despacito O sea, ¿qué quieren hacer? ¿O qué chingados? O sea, no Despacito Que no se chingue todo Es un sistema cabrón Que trae adentro Y complicado Les voy a pedir Nada más fue Nada más fue el zapote El que cambiase Por eso Es que Haces mucho pedo Por un zapote Ah, ¿yo hago pedo? ¿Y por qué no lo voy a hacer al lado tú? Si no es mucho pedo No, ahí está Les voy a pedir Y ya me voy a acostar un rato Porque no, hombre Esa madre No, no lo voy a hacer al lado tú No, no lo voy a hacer al lado tú No, no lo voy a hacer al lado tú No, no lo voy a hacer al lado tú No, no lo voy a hacer al lado tú No, no lo voy a hacer al lado tú